Primero, lamentar y condenar el asesinato de 12 miembros de las fuerzas militares, del ejército en particular, en el corregimiento de la Majayura. Eso sucedió ayer en la madrugada, la madrugada del día de ayer. Movieron 10 soldados, un subteniente y un cabo segundo, y pues lamentamos profundamente el hecho. El hecho lo perpetró el Frente 59 de la FARC, en respuesta a la reacción ofensiva de las Fuerzas Armadas. Estos soldados estaban cuidando unas torres eléctricas que están en la zona y fueron perpetrados por el Frente 59. Y entonces eso ocurrió ayer, ya se han tomado todas las medidas del caso, como ustedes han visto, se han hecho comunicaciones con el presidente Chávez, incluso porque estamos hablando que esto queda a 150 metros, un poco más o menos de la frontera con Venezuela, y pues estamos siguiendo los protocolos y confiando en la cooperación tanto del gobierno de Chávez como de la población de la zona. Sí, teniendo en cuenta que a esta zona, a este departamento de La Guajira, han llegado ya varias empresas multinacionales de explotadoras de carbón, y esto ha traído a muchísima gente, pues se ha vuelto, digamos, que una zona atractiva. También para el accionar de grupos armados, ¿qué medidas realmente van a tomar por parte del gobierno, del Ministerio de Defensa, para contrarrestar este accionar violento en una zona fronteriza? Nosotros, desde el Ministerio de Defensa, como ustedes saben, se sacó, digamos, desde las fuerzas militares, el Comando General de las Fuerzas Militares, el plan de guerra Espada de Honor. Ese plan de guerra contempla la decisión de ir a buscar a los ilegales a su área base, a lo que podríamos llamar coloquialmente madrigueras. Eso está generando una reacción por parte de ellas, por supuesto, y adicionalmente, parte esencial de la nueva estrategia es la protección de la infraestructura crítica del país. Eso quiere decir, todas esas inversiones que están haciendo privados en diversas zonas, todas las inversiones que están haciendo, también los particulares que han estado haciendo en términos de agricultura en la zona, se están protegiendo cada vez más. Desde la décima brigada con TEMBA y Edupar se está haciendo todo un despliegue bastante importante de hombres en toda la zona y, por lo tanto, nosotros, nuestra política y nuestro compromiso es no arreciar todos y cada uno de los actos y no tener ninguna confusión con los ilegales en ninguna zona del país, ni en frontera ni al interior del país y, por eso, celebramos la cooperación que debemos recibir del presidente Chávez. Algunos miembros del Frente 59 de la FARC entran a la frontera, entran al territorio colombiano y se devuelven y esa presunción que tenemos la estamos revisando con el presidente Chávez. Como ustedes saben, el presidente Santos directamente habló con el presidente Chávez para revisar ese tema y se está a la espera de tener resultados. Se movilizaron tropas por parte de Venezuela para lograr reducir, si están ahí, el número de personas del Frente 59 que se encuentran en Paraguay.